¿Qué onda muchachas? Espero que se encuentren bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, 12 de agosto, se está celebrando el Día Internacional de la Juventud. Aquí estamos en el Parque de Jalapa y vamos a ir a entrevistar a alguna mara para ver qué Puchicas piensa del Día Internacional de la Juventud. Así que vamos y acompáñenme. ¿Tú sabes qué se está celebrando el día de hoy? Hoy se está celebrando el Día Internacional de la Juventud. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Se está celebrando o qué? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿No sabes qué se está celebrando el día de hoy? Pues hoy se está celebrando el Día Internacional de la Juventud. Como joven, ¿qué piensas de la juventud? Que es un poco loca. Que es un poco loca, ¿por qué? Porque hay muchos cambios y muchas cosas nuevas. ¿Para vos qué significa ser joven? Ayudar a ser lo que se puede. Si pudieras cambiar algo de Guatemala, ¿qué cambiarías? Un poco de la juventud. Un poco de la juventud, ¿por qué? Porque la juventud de antes estaba más bonita que la de ahora. Si vos pudieras cambiar algo de Guatemala, ¿qué cambiarías? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Nuestro amigo Gadiel está triste. ¿Tú es triste? Está triste porque no encuentra ningún individuo. A veces nos puede andar entrevistando gentecito de charla, ¿verdad? Y lo que Gadiel no sabía es que la gente está sin falta de cultura porque no saben ni en qué día, ni saben que hoy es miércoles, ni saben que es el Día de la Juventud. Sabemos que hoy es miércoles y los peores van a saber que es el día de la juventud. Pobre Gadiel, pobre Gadiel. Hoy no fue un muy buen día para salir.